canal 10 de la chontalpa presenta bueno empecemos por el nombre del negocio como se produce a ver es ok tu nombre mi nombre es cintia córdoba soy sommelier de té por el instituto o el club del té que es argentina además de sommelier soy diseñadora de té y bueno buscamos impulsar la cultura del té en el sureste mexicano una cultura que tiene más de 5.000 años de historia 5.000 años de historia y qué región del mundo es en asia la en la primera planta de té de camellia sinensis que es el nombre científico se encontró en asia posteriormente se encontró un varietal en la india que es camellia sinensis asámica solo si es infusión de camellia sinensis podemos llamarlo té todo lo que no lleva camellia sinensis es una tizana ya sea brutal o herbal es una camellia silencio es una planta como tal que de manera silvestre crece como un árbol hasta de 6 metros ya para manera de recolección sea un arbustos hasta de un metro conocemos la cultura inglesa ellos quizás sean uno de los mayores referentes del consumo de té en el mundo no por la costumbre del sortó por las tardes pero no son los únicos en asia es algo todavía muy fuerte y en américa bueno pues también tienen sus tienen sus testes de todos los colores y sabores argentina bolivia uruguay pero es una zona donde ellos cotidianamente están consumiendo una especie de inclusión de distinta pero en méxico como andamos aquí en tabasco se consumen testes no en una proporción importante no nosotras están con la primera tienda están con el desafío de que no van a introducir aquí platíquenos somos la primera tienda de té y bueno manejamos infusiones tanto de la pura camellia sinensis de blanco verde negro puer hulón milky hulón y también tenemos blendeado llamamos un blend cuando mezclamos base de un tipo de té ya sea blanco verde negro puer hulón pero le añadimos flor fruto por ejemplo mire este es un té verde chino como base con cardamomo perdón con jengibre y cúrcuma este es un té negro con cardamomo eso es lo que hemos blendeado ahora fuera del mundo del té manejamos tizanas que es donde nosotros como tabasqueños estamos más familiarizados por esas infusiones de frutita que podemos comer tomar y comer esto se tienen que filtrar y bueno los herbales que les digo todos nosotros los creamos con herbales desde la banda manzanilla sacate limón y bueno cuando empecé en el mundo del té no quise olvidarme de todas estas infusiones que nos hacen sentir como en casa por eso mi emprendimiento no sólo se llama té o no sólo lleva té sino también tizanas e infusiones herbales como tú donde eres y aquí debí hermosa bueno de comalcalco bueno mira y como alcalco que estabas en la onda del cacao la evolución del chocolate la primera vez se hizo chocolate se hizo en zaragoza en españa hace poco más de 500 años y tú agarras la onda del té ah bueno hay un porqué el té es muy amigable con flores con fruto y por supuesto que con el cacao no se pelean al contrario se combinan se blendean se mezclan y los perfiles sensoriales en el paladar se llevan muy bien y nos lleva a un estado tanto de relajación por ejemplo tenemos un té puer es la hoja de camelia sinensis fermentada cuando a mí me lo dieron a tomar me remontó a esa época en los coloquialmente como le llamamos nosotros como alcalco a los madreados que son los plantillos de cacao me remontó el aroma el sabor a leña mojada a porosidad de cacao entonces la verdad es que es una cultura que se compagina muy bien con la nuestra con la tabasqueña y por supuesto con la latina y en muchos en muchos casos el té es para el relax como se le dice pero también en muchos de los casos realmente son inclusive medicinales curativos y bueno de ahí la interpretación que usted más le guste pero pues nos da mucho gusto sean con a ver es una misión no solamente es un emprendimiento es una misión lo vamos a introducir así dijiste lo estamos introduciendo y lo dijiste con tal seguridad que yo estoy completamente seguro que lo van a lograr además yo tengo en lo particular yo tengo un sueño que nosotros evidentemente la camelia sinensis no se cultiva aquí no no es mi interés cultivar la camelia sinensis aquí pero sí es mi interés desarrollar el campo tabasqueño para las infusiones herbales porque son manzanilla lavanda limongrass que son algunas cosas de las infusiones que siempre tomamos pero de repente la dejamos como en el olvido entonces mi misión aquí es de hacernos no sólo bueno también obviamente de cacao pero también de infusiones herbales ser proveedores nuestro campo tiene para eso y más en herbales pues les deseo mucha suerte gracias ya que hablase de sueño yo tengo un sueño hay que tener presente el sueño es una frase de un servidor y se las comparto hay que tener presente el sueño porque el sueño es el principio de la realidad se va a llevar a cabo muchas gracias felicidades